Yo si soy una llanera nacida entre potro y vacas Con un corazón grandote como el cajón de la Arauca A orillas del casanare fue que me criaron mis taitas Viendo bajar las espumas allá desde la barranca Desde pequeña aprendí compadre a barrer la casa A las cuatro de la mañana me veían con la camasa Al lado mi perro faldero que era el que me ponía lata Con cantos de becerrero y trinos de paraulatas Fui creciendo poco a poco cobijada en la esperanza Y un buen día cantar joropo entre las cuerdas de un arpa Entre las cuerdas de un arpa y entre ventana y ventana Por ahí daba serenatas con mi cuatrico viajero Testigo de mis andanzas entre alegrías y tristezas Se fue formando mi canta con cariño y sencillez Recia como las potrancas con una cara bonita Y pechitos de torcaza Y pechito de torcaza con un cuerpo escultural Que a más de uno emborracha sincera de corazón Blanquita como las garzas defensora del folclor Herencia de nuestros taitas en mi finca los espero Pa' comernos una mausa Y entre bordones y primas hacer sonar la alpargata Música Música Soy una mujer criollita como la tierra araucana De sentimientos bonitos como la misma sabana En tierras corosaleñas fue que me parió mi mamá Mi llano me abrió los brazos en una linda mañana Unidos por el folclor de sangre bolivariana Con estirpe campesina y de costumbres muy sanas Defendiendo con cariño esta patria colombiana Hoy gracias al Dios del cielo y a mi gente que reclama Mis canciones sabrositas se oyen en mi tierra plana Y en el centro del país con mucho fervor me aclaman Con mucho fervor me aclaman Quiero llevar mi joropo a las tierras más lejanas Y vengan a conocer del llano sus panoramas Maestro dele duro alarpa con sabor a tierra llana Para que mi verso quede plasmado en el pentagrama Y siga siendo el camino de los criollos del mañana De los criollos del mañana Ya me voy a despedir, tengo lista mi alazana Porque en un pueblito criollo me espera el hombre que me ama Ese que me da cariño puro como la sabana Y entre besos y caricias darle una vuelta y campana